Tiempo de reflexión en el impulso Las multitudes, después de haber comido el pan y el pez que Jesús multiplicó, querían llevarlo para nombrarlo rey. Jesús, sabiendo, fue en dirección al mar de Galilea y luego, después las multitudes lo siguieron y lo encontraron al otro lado del lago y le preguntaron, Rabí, ¿cuándo has venido acá? Y Jesús les contestó, Ustedes me buscan no por las señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Esta palabra debemos captarla. No me siguen por las señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Y luego les dijo El pan de Dios es el que baja del cielo y el que da vida eterna. Entonces ellos le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Y aquí está la respuesta de Jesús. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Amigo oyente, reflexionemos. ¿Seguimos a Jesús por las cosas materiales? ¿Seguimos a Jesús por lograr un statu quo mejor en vida? ¿O seguimos a Jesús porque es nuestro Señor y Salvador? Por eso Él reitera a las multitudes que solamente se habían saciado con el pan y lo seguían para que les diera más pan, para volverse a llenar. A veces nos pasa a nosotros lo mismo. Entonces por eso Jesús dice Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre y el que en mí cree nunca jamás volverá a tener sed. Los alimentos que nosotros tomamos por lo menos son tres veces al día. Bueno, amigo oyente, ¿por qué no hacer lo mismo? Tomemos el alimento espiritual que es la palabra de Dios que ha bajado del cielo y que nos da vida eterna, que es Jesús. Jesús nos da el alimento con su santa palabra. Amigo oyente, no solamente es memorizar el versículo y repetirlo, es discernirlo espiritualmente, vivirlo y compartirlo. Yo soy el pan de vida, dice Jesús, el que da vida eterna. Padre del cielo, te damos las gracias por tu santa palabra y por este nuevo día. Señor, reconocemos tu grandeza, tu amor y tu misericordia por nosotros que pecamos y te pedimos perdón por ellos. Señor, enséñanos a que siempre tengamos en nuestro corazón que tú eres el pan de vida que da vida eterna. Te damos la gloria a ti y nos colocamos en tus manos en este día para que podamos proclamar que tú, Señor, amado Salvador, es el pan que da vida, que ha bajado del cielo y que vendrá por su iglesia. Amén.